Hola buenas, ya estoy aquí, otra caja Mari, otra caja de Look Fantastic, que Look Fantastic va a sacar a la venta y ya os dije, en el primer vídeo ya os dije, se vienen cajas Mari, se vienen cajas y no miento, no miento, esta caja, vamos a ver, es la Look Fantastic Beauty Skoll Edit 2023 que esta tiene un valor, los productos de 151 libras y os cuento, el primer producto que viene, un producto de la marca Olaplex categoría, y es el Olaplex número 0 Bond Builder de 155 mililitros que es el tamaño completo y que este tiene un precio de 31 libras, no 31 euros con 55 y este nos dice, que es para un cabello envidiablemente suave nos dice, esta boquilla fácil de usar, que actúa como imprimación mágica sobre todo tipo de cabello, agiliza la aplicación para garantizar que todo el cabello esté, o sea, tenga producto nos dice, celebrando la fuerza con una fórmula científicamente probada impulsada por una tecnología patentada de creación de vínculos conocida por revertir los efectos del daño del cabello esta experiencia en casa similar a la del salón de belleza repara los cabellos rotos y aumenta la hidratación del cabello otro producto más de Olaplex os voy a contar también alguna oferta, yo creo, de Look Fantastic otro producto más de Olaplex es el Olaplex número 3 Hyre Perfector en el tamaño de lujo, que es de 30 mililitros, que tiene un precio de 6 euros y este nos dice, mucho más que un tratamiento para el cabello el ritual de 3 pasos patentado de Olaplex es un sistema que reconstruye permanentemente los enlaces difusores disulforo, los enlaces dañados lo que hace que el cabello que se una, que tenga hidratación esos enlaces los repara muy bien, nos dice el peinado con calor y el uso diario este producto también ayuda en el calor y en el peinado muy bien, este fluido sedoso es un tratamiento previo al shampoo y nos dice que se aplica una vez a la semana y que reforma los vínculos del cabello rotos entre el salón o las tensiones de peinado para que puedas seguir manteniendo tu color y tu estilo de cabello favoritos sin la preocupación de dañar tus mechones a la hora de aplicarte planchas o aplicarte secador o peinarte que te fortalece el cabello muy bien siguiente del Dr. Hart de Dr. Hart que en esta marca hay algún producto de esta marca que me gusta mucho es el, viene el Pore Remedy Serum de 30 mililitros que es el tamaño completo y que tiene un precio de 39,55 euros y este nos dice que es adecuado incluso para pieles sensibles este serum diario aprovecha un 7% de la de poli hidroxia acido para suavizar instantáneamente la textura de la piel y hacer que los poros aparezcan más pequeños la gran composición molecular del PHA significa que el esfoliante no penetra tan profundamente en la piel por lo que es más suave y en comparación con los alfa y los beta hidroxiácidos. Además, se equilibra con una infusión reconfortante de pantenol humectante y aceite de semilla de macadamia que contiene, que controla la grasa. Muy bien. Siguiente, es un serum ideal para pieles grasas. O con, sí, con tendencia. Y esfoliante. A mí los esfoliantes me gustan mucho y me van muy bien a mí con la piel. Siguiente producto de la marca La Neige. De La Neige viene la mascarilla para los labios de noche, que a mí me gusta mucho y que la tenéis a la venta también en Stilvana. Os dejo aquí vídeos de Stilvana y aquí el código INF10Elioli porque en Stilvana es donde vais a conseguir esta mascarilla más barata. ¿Y qué nos dice esta mascarilla? Yo os cuento que es una bomba. La he utilizado varias... Yo no tengo muchos problemas en los labios, pero alguna vez que he tenido, con utilizarla una noche, a la mañana siguiente me levanto con los labios nuevos. De verdad, de la buena. No tengo problemas horribles, pero me funciona muy bien. ¿Y qué nos dice esta mascarilla? Nos dice, elimina las células muertas de la piel durante la noche y proporciona a la piel de los labios la humedad necesaria. Te despiertas con unos labios muy cuidados sin haber hecho mucho por ellos. Cierto es, porque ni siquiera tienes que andar esfoliándotelos primero y luego aplicándote la mascarilla. No. La mascarilla, o sea, desmaquillarte o lavarte la cara para utilizar los productos normales que utilices siempre antes de dormir. Y la mascarilla, o sea, funciona. Nos dice, que te despiertas con unos labios muy cuidados sin haber hecho mucho por ello. Los extractos ricos en vitamina C y antioxidantes atacan los labios secos y ásperos, dejándolos suaves y flexibles. Además nos dice, que contiene ácido hialurónico que forma una película humectante para retener los ingredientes y ayudar a que la piel absorba los ingredientes y que los retenga durante la noche. Siguiente producto de la marca TRIGWELL COSMETIC y es el Velvet Powder Puff en el tamaño completo, que tiene un precio de 12 euros. Y que nos dice, nos dice Con él podrás aplicar tus polvos de forma impecable y cómoda y también podrás usarlo para refrescar el maquillaje perfectamente. La borla cabe incluso en el bolso más pequeño y por lo tanto es el compañero perfecto para viajes. Para limpiarlo, simplemente retire la parte interior, lave ambas almohadillas por separado y vuelva a juntarlas después del secado. Siguiente producto, uno de una marca que ya os he contado que yo esta marca me gusta para pieles jóvenes. Yo para pieles maduras me parece que es una marca que se queda un poco floja. Yo esta caja diría, bueno ya veis que se llama, es la caja, la school, o sea como de empiece del colegio. Yo esta caja diría que es más orientada a pieles jóvenes, sí. Y esta marca también. La marca es la, donde estás aquí, donde estás corazón, es la First Eye Beauty y viene el Smoothing Body Scrap con un 10% de AHA, que es el tamaño completo de 225 gramos y que tiene un precio de 27 euros con 95. Bueno, para el cuerpo un Body Scrap no tiene por qué ser la piel precisamente joven o viejo, eso da igual. Pero en general esta marca yo creo que se orienta a pieles jóvenes. ¿Y qué nos dice este peeling? Nos dice que es un peeling corporal ultra eficaz y que está indicado para pieles sensibles y combina las propiedades beneficiosas del peeling y el microderma, de micro, micro... Soy horrible para leer. Estas palabras largas así me vuelven loca. Microdermabrasión en un único producto que deja la piel suavisedosa desde la primera aplicación. Ahora, un producto que a mí me gusta mucho y es de la marca REN. Es el REN CLEAN Skin Care Reality Study Glow Daily AHA de 100 mililitros que tiene un precio de 18 euros. Es la travel size, la talla de viaje. ¿Y qué nos dice? Que este tónico rejuvenece eficazmente y que es lo suficientemente suave como para usarlo a diario y promete un tono brillante y uniforme. Cierto es, te deja muy bien la L-Cutis. Muy muy bien y con una sensación muy buena. Nos dice que es ideal para tratar la opacidad y el tono desigual de la piel. Los poros dilatados, la congestión, la sequedad e incluso las líneas finas. Esta fórmula contiene ácido láctico suave pero potente y extracto de corteza de Sautzen para trabajar juntos y reducir la cohesión entre las células muertas y opacas lo que desencadena el proceso natural de rejuvenecimiento de la piel. Este delicioso líquido que esfolie suavemente destapa los foros y promueve la renovación celular y descubre un brillo equilibrado de la piel. Es un tónico que cuando lo utilizas se nota deja la piel muy bien, muy limpia con un brillo muy saludable brillo saludable eso es Siguiente producto de la marca Caudalie De Caudalie viene el Caudalie Vino Puri Salicic Spot Solución de 15 mililitros que es el tamaño completo que tiene un precio de 11,90 y nos dice euros nos dice que reduce visiblemente los granos en cuatro horas nos dice que esta crema limpia, seca y reduce las rojeces gracias a su textura de color verde claro el práctico formato es ideal para llevarlo a cualquier parte y ir tratando las purezas durante todo el día este es ideal para aplicártela donde tienes los granitos una espinilla, lo que sea aplicártela directamente Siguiente de la marca ah bueno el siguiente no es el por último pero no menos importante de la marca Make Up For Ever de Make Up For Ever viene el Aqua Resist Color Pencil en el tamaño negro en el tamaño negro en el tamaño de lujo o sea de viaje de lujo que tiene un precio de 10 euros y en el color negro y nos dice que este es un eyeliner que es perfecto para ojos sensibles nos dice el gel combina la fácil aplicación de un lápiz delineador con la intensidad del color de un delineador líquido la fórmula perfecta de un delineador la fórmula perfecta de cera y componentes emolientes garantizan una textura sedosa y brinda un color intenso además es impermeable para que pueda resistir durante cualquier situación nos dice disfruta la vida al máximo con Aqua Resist e irradia fuerza y belleza despliega el poder duradero que lo llevará más allá de sus metas y aproveche todas las posibilidades que la vida tiene para ofrecerle muy bien yo como os digo esta caja me parece que es una caja que está orientada más para gente joven sí y ahora os voy a contar alguna ofertilla buena 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 bien espero que cuando os suba este vídeo estas ofertas estén todavía tenéis por ejemplo de Perricone tenéis o sea unos descuentos en un set que es el Perricone MD Esencial FX tenéis un descuento de un 65% y además un 5% extra poniendo el código 5OFF luego lo que os dije productos de Christopher Robin que están muy bien de precio luego hay una caja de Neon que esta caja a las que os guste los productos de Neon creo que está muy bien es una caja que está al 40% y a mi Neon me gustan mucho los productos me gustan muchísimo los aromas de Neon y vamos a ver esta caja es la donde estás a ver que se me abra aquí es la Neon Exclusive In Your Dreams esta tiene un precio normalmente esta caja de 95 libras y está ahora con un descuento de 38 libras lo que se hace que se quede en 57 pero aparte con el código 5OFF hay un 5% extra y creo que es una caja que está muy muy bien creo que merece la pena luego os cuento a ver que más el calendario de Armani está con descuento pero con poco sí luego hay lotes de NARS que son de lotes como de Navidad que están al 20% de descuento por ejemplo hay uno que es el dúo de coloretes mini de la línea Orgasm de NARS que está con un 20% de descuento y creo que es una cucada para Navidad y en la aplicación si compráis en la aplicación de Look Fantastic tenéis encima descuentos extra y regalos a la hora de ir a pagar vienen regalos extra luego os cuento vamos a ver vamos a ver vamos a ver en Anastasia Beverly Hills ah no pero esto no este no me sirve no no me sirve no me sirve ah eso en Padma Grand en Padma Grand también tenéis descuentos y es un 50% en los productos de Padma Grand y encima te regalan un labial mini ¿vale? que es el Mate Trans Lipstick en el tono el son que creo que está muy bien así que ya sabéis no os olvidéis de los descuentos ir pasando por todas las páginas porque están todas las páginas que quieren vender quieren vendernos lo quieren vender todo así que creo que es un muy buen momento para renovar cosas sí o para hacer regalos para comprar regalos y esas cosas ¿vale? así que nada disfrutar del vídeo disfrutar del día espero que os haya gustado el vídeo espero que estéis muy bien que llevéis todo este cambio de tiempo el otoño que lo llevéis bien yo me parece un rollo no me gusta nada pero bueno es lo que hay tiene que haber otoño para que haya verano ¿vale? así que nada estaros muy bien y sonreír que sonreír es vivir agurir no me gusta nada no me gusta nada Gracias.